Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a darles un tip de como ocultar chats en Snapchat. Así que pues, vamos por ello. Bien, vamos a irnos a nuestra aplicación de Snapchat. Y una vez estemos aquí, vamos a irnos a la parte inferior. Vamos a irnos al segundo icono, que es la conversación. Bien, como ustedes pueden ver, aquí tengo cuatro conversaciones. Lo que quiero hacer es ocultar una de ellas. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es dejar apresionado cualquier chat. Y una vez estemos aquí, vamos a irnos a ajustes de chat. Ustedes pueden ver diferentes opciones. Eliminar de bandeja de entrada del chat. Eliminar chat. Notificaciones de mensaje, etc. La diferencia entre eliminar chat y eliminar de bandeja de entrada. Es de que eliminar de bandeja de entrada no te va a aparecer como principales. Sin embargo, cuando lo busques, te va a aparecer la conversación. Y si le ponemos, por ejemplo, lo que es eliminar chat, el chat se eliminará completamente. Y no habrá forma de poderlo recuperar. Entonces, lo que vamos a presionar, obviamente, va a ser la primera, lo que está en rojo, que es eliminar bandeja de entrada. Vamos a darle clic. Y, vean, confirma que se va a borrar esa conversación de tus noticias. No se eliminará ningún mensaje guardado o enviado en tu conversación. Como pueden ver, solo se borrará de las noticias. O sea, ya no aparecerá aquí. Pero los mensajes seguirán. Entonces, simplemente le ponemos aquí. Y listo. Se oculta lo que es la conversación. Pero el chat seguirá ahí. Simplemente aquí vas a poner, pues, la persona con la que querías. Estabas hablando. El nombre. En este caso era Snap. Le doy clic. Y aquí pueden ver que está el mensaje que me envió. ¿Ok? Y bueno, chicos, pues, de esta forma van a poder, pues, solucionar lo que es ocultar los chats de Snapchat. Súper fácil y rápido. Así que, pues, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.